¡Sí! ¿Qué han hecho? ¡Su tiranosaurio troyano los engañó! ¡Oh, claro que sí! ¡Sí! ¡Manejar así es genial! ¡Me siento como un gigante! Bueno, los tiranosaurios eran de los dinosaurios más grandes. Su nombre significa Rey Lagarto Tirano. ¿Tienen el canal de la naturaleza en este universo? ¡Claro que sí! Sí, pues esperemos que los malos no lo vean. Por si acaso, más vale que... ¡Nos apresuremos! Recuerden, el Tetra Flame es muy poderoso para moverlo. Tienen que encontrar el chip para desactivarlo. ¡Hay que hacerlo! Primero, es tu turno, Elliot. ¡Hola! Soy... ¡Soy yo! Elliot Malvado. ¡Déjame entrar a la guarida mala! Elliot, ¿qué le pasa a tu cara? Trato de verme malvado para engañar al Censor. Sí, la pantalla lee tu huella, no tu cara. Ah, entiendo. Tiene sentido. Soy yo, la mano de Elliot Malvado. ¡Déjame entrar! ¡Ay, no! Esta es tu parada, Elliot Malvado. Bien. ¿Añadiste la superimportante modificación de sonido que te pedí? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Buen trabajo! No quisiera dejar a Twin Mill aquí abajo. Lo siento, Elliot. Los controles para el elevador de autos y el garage están... en el piso superior. El lector es tu única forma de entrar. Entendido. Digo, entendido y anotado. ¡Ay, enfócate, Elliot! Nebardo, ¿eso de ahí es una nueva criatura? Draven, mira allá abajo. Hay una nueva criatura. ¡Buena vista, Nebardo! ¡Ah! ¡Oh! Es un transportador muy bien disfrazado. ¡Genial! ¿Ah? Me refiero... a que no es genial. ¡Sí! Es una pena que haya que destruirlo. ¿Cómo va todo, Elliot? Estamos muy aburridos aquí. ¡Ya casi! ¡Son muchos loops! Esto será divertido. ¡Ah! ¡Tenemos compañía! Revisaré el sistema de seguridad. Deja que Elliot lo haga. Es desechable. ¡Sí! Espera, ¿qué? Ve. Si no estás feliz, Draven, puedes ir con él. Estoy bien aquí. Abriendo laboratorio. No está mal. Pero no es lo que necesito ahora. Luces de fiesta activadas. ¡No! Alarma de perro virtual activada. ¡Ay, por favor! Puertas de garage abiertas. Acceso a elevador permitido. ¡Ay, por fin! ¿Todo listo, equipo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Muy bien hecho, Elliot! ¡Hola, Elliot! ¡Lindo atuendo! ¡Gracias! ¡Debo irme! ¡No lo harás! Debemos llegar al laboratorio. Y tomar el chip. Trataremos de mantener a las criaturas alejadas de ustedes. ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Es como estar dentro de una batalla de criaturas gigantes! No creo que pueda hacer esto. Prefiero mis batallas de criaturas gigantes en la pantalla grande. Entiendo, Chase. ¡Pero tú puedes! El rugido que le añadimos te dará ánimo. ¡Ah! Pues... No saldremos corriendo con esta cosa. ¡Es muy grande! Gwyn dijo que estamos buscando un chip de control. ¿Qué tal eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Buena vista! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Detengo! ¡Equipo! ¡Equipo! Hicimos este transportador para hacer muchas cosas. ¡Pero volar no es una de ellas! ¡Sosténganse! ¡No tenemos selección! ¡Vamos por él! ¡Cuidado abajo! ¡Vamos! 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 Espero que todo esté bien con Sofía y mi gemela. ¡Porque se nos acaba el tiempo rápido! ¿Alguien dijo rápido? Gwyn, ¿lo tienes? Ah... ¡Tengo el chip! ¡Lo sabía! Ah... Ahora solo debo encontrar a Sofía. ¡Ay! ¡Yujú! ¡Por aquí! ¿Pueden darme una mano? ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Hola! ¡Ay, no!